Desde Kogua, Cundinamarca, llega un artista que utiliza el karate para enriquecer su canto. Él es Juan Daniel. Y se enfrenta a un niño que además de cantar, le encanta enseñar a muchos niños de la zona rural de Facatatiba. Él es Sebastián Moya. Y para finalizar esta batalla tenemos un niño de 12 años que se considera más pastuso que el Cuy. Él es Miguel Ángel. Que comience la batalla ahora. Él te da su amor, duermes con dudas, ahora ves que la costumbre no es lo que aparece a ser. Y es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo haciendo el malo que no dejas de querer. Y tú serás la cinderela, el entanto que da pena y aunque yo no sea un príncipe azul. Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo con una virtud. Él no entiende este sentimiento cuando y cómo darte un beso. Y yo en cambio encuentro ese momento que te eleva el pensamiento. Y ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro. Tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoras de él. Y no tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho. Y yo que te fallé a ti mil veces, sigo siendo tu dueño. Que me pregunten cómo te conquisté, que anoten mis troquitos en papel. No bastan los modales de ser infiel. Si tú deliras por el malo que te eriza la piel. Y tú serás la cinderela, el entanto que da pena y aunque yo no sea un príncipe azul. Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo. Con una virtud. Él no entiende este sentimiento cuando y cómo darte un beso. Y yo en cambio encuentro ese momento que te eleva el pensamiento. Y ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro. Tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoras de él. No tienes la práctica adecuada para arrancarme de tu pecho. Y yo que te falle a ti mil veces, sigo siendo tu dueño. Quien me pregunte cómo te conquisté, que anoten mis troquitos en papel. No bastan los modales, no bastan los modales ni ser infiel. Él no entiende ese sentimiento cuando y cómo darte un beso. Y yo que me pregunte cómo te conquisté, que anoten mis troquitos en papel. No bastan los modales ni ser infiel. Si tú deliras por el malo que te eriza la piel. Me habla de que estamos muy parejos. Vocalmente, ojo, vocalmente todos estuvieron precisos. No se les peló una nota a ninguno. Así que mi decisión está basada ahora más allá de lo musical. Aquí empezamos a considerar manejo del escenario, expresión y simpatía. Y teniendo eso en cuenta y habiéndolo debatido muy concienzudamente aquí con mi compañero Samu, vamos a contarles que la voz que continúa en este momento, en esta batalla, en el equipo Cepeda... Es la voz de Miguel Ángel. ¡Felicitaciones! Yo no lo he pensado, ¿sí? Gracias. Muy bien, por favor. Esperen, esperenme calmo. Bueno. Tranquilo. La verdad, es un honor continuar las súper batallas. Yo a ustedes dos, a ti, Wanda. De ti aprendí lo que es ser feliz en todo momento. Y de ti, Sebas, aprendí el ser serio en los momentos que tienes que ser serio y ser feliz en los momentos que tienes que ser feliz. Muchas gracias a ustedes dos, chicos. Tranquilo. Muchas gracias. Miguel Ángel, a celebrar con tu familia que te está esperando. ¡Gracias! ¡Bravo! Distinto, niño. Estamos muy orgullosos de ti, todos, todos, tú sabes. El aprendizaje de esta experiencia espero que les quede para toda la vida. Un momento muy especial. Les agradezco mucho por su amistad, por su buena onda y sobre todo por su disposición a aprender, a seguir adelante. Y recuerden, invencibles son los que nunca se rinden. ¡Gracias! 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 12 Hître 21 22 00 Gracias por ver el video.